Muy contento de volver acá, como dijiste vos a ver a los chicos a entrenar acá en la boutique que fue mi casa por varios años, era una sensación muy linda pero por suerte como decías vos arranca ya el 26 el torneo que la verdad se ha hecho muy larga la espera pero bueno por suerte ya la tenemos encima ¿Conforme con el partido de hoy? Siempre hay cosas por mejorar, creo que uno nunca está conforme a sí mismo cuando se gana siempre hay que mejorar cosas, así que bueno, trataremos en esta semana que nos queda de pulir esas últimas cositas que seguramente el técnico las vio para estar mejor en el arranque del torneo David, dijiste fue mi casa, ¿cerró tu capítulo con Talleres? No, no, ojalá que no, ojalá que no Mi sueño es terminar jugando acá o volver en algún momento Lo dije desde el día que empecé a jugar al fútbol ¿Cómo viviste el ascenso de Talleres a la distancia? Ah, fue una emoción muy linda, única, la verdad que es algo que lo sigo constantemente los chicos siempre me preguntan del club y yo tiro toda la información porque es algo que como te decía recién lo sigo en todas las características ¿Te hubiera gustado un acercamiento ahora? Sí, 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 siempre es lindo volver, siempre es lindo estar acá reencontrarse como recién te contaba con el club, la gente que es la misma de siempre y eso es algo muy lindo ¿Te hubiera gustado formar parte del plantel al que se está formando ahora? Sí, 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 como te digo, sí, siempre me gustaría formar parte de Talleres es el club que me dio todo, que me hizo crecer como jugador así que como te digo siempre es lindo volver a la casa de uno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!